Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles el día de hoy. Yo soy Gloria y les doy la bienvenida a mi canal en el comer y en el rascar. El problema es empezar, al cual te invito a que te suscribas y también que si te gusta este video, pues le des like. Esto me ayuda y me sirve muchísimo. Gracias, gracias de antemano. Y pues el día de hoy vamos a hacer una comida saludable, pero bien sabrosa, eso sí. Así que vamos a empezar por el arroz. Yo voy a estar ocupando medio litro de arroz, un pedazo de cebolla, un pedazo de diente de ajo, una zanahoria, la cual voy a estar rallando, y agua. Entonces vamos a empezar. Voy a prender el sartén para poner a dorar el arroz sin aceite. Bueno, ya tengo aquí el traste caliente. Voy a vaciar el arroz y lo voy a dorar sin nada de aceite. Lo voy a dorar. Mientras tanto, voy a licuar un trozo de cebolla y un trozo de ajo, solamente con poquita agua. Bueno, ya está bien doradito el arroz. Y ahora le vamos a agregar lo que licuamos, que es un trozo de cebolla y un diente de ajo con poquita agua. ¡Mmm! ¡Qué rico huele! Entonces a esto, le voy a añadir dos medidas de agua. O sea, si yo puse medio litro de arroz, le voy a agregar dos medios litros, o sea, un litro. Le ponemos a la licuadora uno y dos medios litros. Y se lo agregamos al arroz. Vamos a moverlo para que se integre bien el arroz con el agua. ¡Mmm! ¡Qué rico arrocito! Y voy a agregar la zanahoria rallada. Y esto le va a dar un color al arroz y un sabor increíble. Mira nada más. Y le vamos a agregar sal al gusto. Ok, lo vamos a tapar. Para que se cueza al hervir, le voy a bajar la llama. Y lo voy a dejar hasta que el agua desaparezca. Después que está el arroz, vamos a condimentar el pollo. Yo aquí tengo tres milanesas de pollo o tres filetes de pollo. ¿Sí? Y lo voy a hacer a un lado porque voy a poner un poco de mostaza. Lo que viene siendo como una cucharada aproximadamente o al gusto. Voy a poner jugo Maggi o salsa inglesa o cualquier otro sazonador que tengas. Voy a poner un poco de pimienta y ajo en polvo. Y bueno, vamos a mezclar esto muy, muy bien. Ya que lo integre todo bien, vamos a añadir aquí cilantro picadito. Y un poco de sal. Y lo volvemos a revolver para que se integre todo. Mira que rico. Tú puedes omitir algún ingrediente, no hay problema. Esto es cuestión de gustos. Y con esto voy a condimentar mis filetes de pollo, mi milanesa. ¿Ok? Bueno, voy a dejar el pollo reposando mientras vamos a hacer las verduras. Tengo una calabaza, un ramo de brócoli, elote de lata, tengo cacahuates y tengo aquí unas rodajitas de cebolla. A esto solamente lo voy a estar poniendo, condimentando con sal, ajo en polvo y orégano. Bueno, esto lo voy a partir. Bueno, tengo aquí ya un sartén. Ya tengo la calabaza, el brócoli, la cebolla, cacahuates, elote. Le voy a poner tantito aerosol, aceite en aerosol. Y voy a agregar la cebolla. Para que se dore un poquito. Bueno, el arroz ya está. Ya no tiene nada de líquido. Pero lo voy a apagar y lo voy a dejar así. Para que repose un poco. Ahí está la cebolla un poco doradita. Voy a agregar las verduras. ¡Mmm! ¡Qué rico! Algo bien rico y bien saludable. Y las voy a poner aquí para que se doren junto con la cebolla. Para que tomen ese sabor rico, rico. Y le ponemos una poca de sal. Al gusto. Orégano. Y vamos a ponerle ajo en polvo también. Le voy a bajar la llama y lo voy a dejar tapado. Ya lo dejé solamente unos minutitos aquí. Ya se está cociendo. Voy a agregar los cacahuates. Y el elote. Y lo integro bien, bien todo. Y mientras voy a hacer el pollo. Es una comida bien, bien rápida, bien nutritiva. Porque lleva mucha verdura. El pollo. Pero bien, bien sabrosa. Eso sí. Bien dijo que comer saludable no era comer sabroso. Entonces lo voy a dejar aquí. A que se cueste. Mientras voy a poner a calentar este traste para el pollo. Igual voy a agregar un poco de aceite en aerosol. Y voy a agregar mi filete de pollo. Que ya está condimentado bien rico. Bueno, mi verdura ya está cocida. Fueron 5 minutos, 7 minutos más o menos lo que duraron cociendo. Ya nada más voy a esperar a que esté mi pollito. Vamos a darle una vuelta. Y ya nada más. Qué delicuda. Y esto huele a deliciosura. Qué barbaridad. Ok, vamos a esperar a que esté del otro lado. Cocido y doradito. Bueno, ya está el pollo. Lo vamos a sacar. Y ahora voy a agregar aquí cebollita. Qué rico. Aquí le voy a agregar, para no agregarle más grasa ni otra cosa, voy a realmente agregar un poco de agua. Y le voy a bajar la llana. Para que se cueste la cebolla, pero va a tomar el sabor de todo el pollito. Todo lo que dejó aquí el pollo, la cebolla va a tomar el sabor bien rico. La voy a dejar aquí unos minutitos a que se cueza bien. Bueno, pues gracias a Dios por los alimentos. Vamos a acomodar aquí un poco de arroz. Mira qué bonito tono tomó el arrocito con la zanahoria. Mira qué rico. Vamos a poner aquí mi milanesa de pollo, mi filete de pollo saludable. Vamos a poner cebollita. Guau, qué rico, eh. Y vamos a poner la verdura. Así o más rico. A ver, tú dime. Guau, qué ricura. Te doy las gracias por ver mis videos. Y si te gustó este, yo te invito a que le des like. Si quieres compartirlo, pues me dio mucho gusto saludarte el día de hoy. Y deseo que Dios te bendiga. Hasta pronto.